Música ¿Qué onda Youtube? Soy Neto Antes que siga con el video A ustedes muchos van a decir Neto ¿Qué estás reaccionando imbécil? ¿Qué es esto? Pero la neta wey Sin mentir wey Este video que estoy reaccionando Es un Es un, ¿Cómo se dice? Un video musical ¿Sí? No Para que les diga más simple Yo creo que esta es mi segunda No sé si es el segundo O mejor el primer video Que tiene más, ¿Cómo se dice? Apoyo En todo mi canal Aquí estoy con Den Den Congales She's Gone Official Music Video El video que hice el otra vez Este vato Para que chequeen No mames wey Que talento es este vato wey No sé cómo lo hizo No sé si alguien lo hizo por teléfono Pero con teléfono wey ¿Cómo se dice? Recording Con su teléfono Cantando wey En su casa En un cuarto Esta canción wey Ve chequear wey Es el más grande video De mi canal Y neta wey Esa reaccion wey Que no sé Si lo miran Es Es real Porque Su 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 voz No 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 se explica wey Cómo le sale ese voz Al vato wey Está Chiquito wey Flaco wey No El vato está tomando Yo creo que café Y fumando wey Cigarro wey Pa' cabala Chingar Ve chequear wey Y pues aquí estoy con el video Es un video Yo creo que salió Sacó el video Un music video Pues No se Y pues Y también Como ustedes no saben Pero ya tengo muchas Desde cuándo wey Que chequear el video Wey Y aquí estoy Dan Dan con Gales She's Gone Official Music Video Ahora mandan a ver wey El voz que tienen wey Si quieren No vayan y chequear Al otro Si no quieren Aquí no más quédense Este vato Necesita Los papelitos Yeah Oh yeah Chau She's gone Out of My life I was Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 She is gone. 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 She was gone. She is gone. She has stopped. She is gone. ¡Suscríbete al canal!